Bueno, buenas noches señores, señores y señores, señores y señoritas. Vengo con, vengo con un, vengo con un anuncio, vengo con un anuncio, un anuncio, un anuncio para todos ustedes, que es, si, si necesitan una, una amenización de eventos, aquí me tienen señores, para, para contrataciones y presentaciones, se pueden, se pueden, se pueden contactar al 312-411-0806, 0806, 312-411-0806. Y mis redes sociales son, son Jefferson, cantante, cantante, Javier, Javier, Javier Martínez y en Twitter me pueden seguir, me pueden seguir como Javier Martínez Espacio, Javier Espacio Martínez Espacio, Contrataciones, y en, y, y en Instagram me pueden seguir como, como Jefferson, 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 J. Martínez en minúscula, así me encuentran en Instagram y me siguen, y me siguen, y, y ahí voy a estar subiendo videos de, durante toda, toda esta semana, y ya saben, en YouTube, en YouTube, en YouTube, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, que es, Javier, 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 Javier Producciones, Producciones, Martínez Suárez, Javier, 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 J para que leen un like y lo compartan muchas gracias no se les olvide que está este anuncio es para con para presentaciones y contrataciones lo que es contrataciones contrataciones y pres y presentaciones y amenización y amenizaciones de eventos muchas gracias